Creo que efectivamente el tema de Brasil ha convocado muchísimos debates y opiniones de distintos ángulos y hacía mucho tiempo, por lo menos algunos años, que no había tanta prensa escrita alrededor de una cuestión de la política internacional, no solamente en la Argentina, sino en otros países. Creo que lo último que generó un debate de esa magnitud fue el acontecimiento de Grecia, cuando Grecia abordó el triunfo de la izquierda griega y su problema con el mercado común europeo y con Europa en general. Desde entonces hasta el Bolsonaro, digamos, ha habido sucesos importantes en la escala internacional, pero ninguno tuvo un debate abierto como el tema de Brasil en esta previa. Y yo creo que va a ser un debate que va a proseguir y que se va a escribir mucho más, porque en realidad todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en Brasil y qué va a pasar con Bolsonaro. Si Bolsonaro va a seguir una conducta, como muchos dicen, de carácter por lo menos filofascista, no digamos, se va a asimilar a lo que la clase dominante brasileña diga. Creo que dentro de todas esas opiniones, creo que valiosas en general, interesantes, justas en cuanto a la crítica de lo que significa un programa como el que esboza a Bolsonaro en su campaña, creo que es correcta. De todas maneras, me parece a mí que hoy en esta reunión de carta abierta hay dos cuestiones que predominan. Por un lado el escrito de Horacio González de comienzo de noviembre, creo que fue el 5 de noviembre, en página 12. Y por otro lado el adjunto de Badiú, que llegaron y creo que es ineludible de alguna toma. Yo personalmente me siento de alguna manera interpelado por Horacio cuando Horacio plantea esta cuestión hacia la izquierda, digamos, hacia el racionalismo de la izquierda tradicional, hacia falta de una respuesta en este momento. Y bueno, eso me toca, me toca de manera plena, digamos, porque me considero parte de esa tradición, porque me considero parte de los racionales, ya me creo que de una izquierda que aparece como desaparecida después de la caída del muro de Berlín. Y por otro lado creo que el artículo de Badiú, con esas cuatro cuestiones que plantea, fundamentales, de alguna manera, tratan de encauzar ese debate y darle una direccionalidad, o sea, darle un contexto que haga posible entender lo que pasa en Brasil y lo que puede pasar con Bolsonaro. Creo sí que hay un quinto elemento. Y con ese quinto elemento que falta, creo, entre los cuatro que plantea, no tengo acá por las dudas que me olvide, que son el capitalismo globalizado, por un lado, plantea la descomposición de la aligarquía política, plantea la desorientación y frustración popular y plantea, por último, la ausencia de una perspectiva estratégica diferente. Y falta un quinto, creo yo, y el quinto tiene que ver con la reciente revolución científico-técnica, la última, porque ha habido varias, pero creo que hay una última revolución científico-técnica que, digamos, de alguna manera condiciona todo el desarrollo mundial porque provoca un problema que es el problema del trabajo, por ejemplo, a escala planetaria. Un problema, ¿no es cierto?, que está incidiendo seriamente en las respostas políticas que se dan en distintos lugares del planeta. Y tiene que ver con esa cuestión del mundo que gira hacia la derecha. Hay un debate en esto, creo que el problema del fascismo y el término fascista principalmente genera distintas respuestas. Es decir, ha sido un término usado por la izquierda, es decir, la izquierda se ha apropiado rápidamente ese término para caracterizar lo de Bolsonaro y lo que pasa en Brasil, tratando de hacer una síntesis con ello, ¿no es cierto?, que capture, digamos, la idea, la conciencia popular y permita, de alguna manera, capitalizar políticamente todo lo que la humanidad tiene de progresista para enfrentar a ese sector, ¿no es cierto?, que en este momento reaparece en la escena internacional. Yo comprendo que hay otro sector, muy crítico, que no viene solo de la derecha. Es decir, los primeros en oponerse a la utilización del término fascista sobre Bolsonaro, por supuesto, son los neoliberales y son los conservadores de todo tipo de pelaje que, por supuesto, se oponen a la creación, digamos, de una barra de contención por izquierda, es decir, esto es este avance en la derecha. En realidad, lo único que hace es defender la derecha. Pero también hay otro sector, dentro de los cuales quizás podría incluir Horacio, no sé hasta qué punto, no es cierto, que advierte de la simplificación excesiva que permite obturar una comprensión de un fenómeno que es distinto. Es decir, no podemos confundir este fascismo que aparece ahora, por eso yo lo llamaría filofascismo, o lo que sucedió en los 30, con el auge del fascismo a escala internacional. Indudablemente que es distinto. La historia ha transcurrido, han transcurrido muchos acontecimientos, e inclusive todos los aspectos de la lucha antifascista han calado profundamente. Eduardo Josami planteaba, en ese sentido, en un artículo también de página y en una charla también que dio posteriormente, que había una diferencia grande entre la Argentina y Brasil, porque, digamos, la lucha de los derechos humanos en la Argentina, que tenía que ver con que acá se habían realizado los juicios sobre los genocidas, había determinado, junto con el desarrollo de las organizaciones de los derechos humanos, una conciencia diferente y una actitud diferente hacia el militarismo en la Argentina que lo que existe en Brasil. Yo le agregaría a eso que la experiencia de la dictadura brasileña fue muy distinta a la nuestra, porque si bien, exactamente como la nuestra, cometió serios crímenes de lesa humanidad y, digamos, las atrocidades como dictadura fueron semejantes, sin embargo, el entreguismo no fue igual. Y en Brasil, ese mismo grupo militar postuló y obtuvo el desarrollo de fuerzas productivas brasileñas, la industrialización cobró un nuevo impulso para la dictadura militar, y el prestigio de los militares en Brasil, de alguna manera, tiene que ver con eso y es distinto. Es decir, es difícil encontrar en esa sociedad la misma situación que la nuestra, porque la experiencia histórica de ese pueblo es distinta. Eso puede explicar las diferencias. Creo que en relación a lo de Banu, yo diría que sobre los cuatro puntos, aparte de plantear el tema de ese quinto punto, yo dejaría en realidad los cuatro puntos porque extraería a uno que creo que es solamente una consecuencia, no un hecho en sí mismo. O sea, la desorientación popular tiene que ver con justamente la falta de una perspectiva estratégica, no es una cuestión desprendida de la nada, no es una cuestión en sí misma como un hecho que sucede en la humanidad actual. Está el problema de la perspectiva estratégica y esto inevitablemente nos lleva a plantearnos lo siguiente. Dos cuestiones. Primero, después de la caída del Muro de Berlín, hubo un hecho fundamental en la humanidad que nosotros todavía no valoramos suficientemente la amplitud que tiene y es el fenómeno latinoamericano. Es decir, el auge latinoamericano, los años que vivimos nosotros en Latinoamérica, han sido la emergencia en la situación posterior a la caída del Muro de Berlín, pero que habría una perspectiva nueva para un nuevo progresismo, para una nueva izquierda que estuvo en gestación y que si no se desarrolló más es porque justamente entraba a ser un ciclo contrario a partir de la reacción de las derechas. Si lo que está sucediendo en Latinoamérica tiene que ver con eso. Es decir, si hay una actitud norteamericana en relación a lo de Brasil y a lo de Argentina, tiene que ver para mí con dos cuestiones que son fundamentales. Primero, la necesidad que tiene Estados Unidos de reconvertir a América Latina en su patio trasero. Esa es una cuestión estratégica de fondo para Estados Unidos y en ese sentido la actitud dura, firme, y yo creo que con consecuencias mucho más serias que las que vemos ahora sobre lo que va a suceder en Argentina y en otros países se va a ver, tiene que ver con la firmeza de los Estados Unidos para impedir que se retome el ciclo de transformaciones en América Latina porque eso es un problema y una actitud que va en contra de la defensa del capitalismo que hace Estados Unidos. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión que tiene que ver con esta situación en Latinoamérica es el hecho, ¿no es cierto?, de que no puede permitir a Estados Unidos una situación en la Argentina y el problema no es el diseño de un modelo que estrictamente como tal se va a desarrollar en el resto de la situación como es el de Bolsonaro. Bolsonaro en todo caso es un accidente por derecha que le sirve a un proceso general de derechización de las sociedades en todo el mundo. En cada lugar puede tener características disimples, distintas, adaptadas a la situación particular de las naciones. Pero no es un problema fundamental el hecho de que acá aparezca un Olmedo o un Pichetto, ¿no es cierto?, como Pichones de Bolsonaro. Creo que esas caricaturas que ellos intentan no significan mucho. El camino que vamos a recorrer es un camino propio. Pero está determinado por una situación internacional y una situación que tiene que ver con el papel de los Estados Unidos, con la necesidad de Estados Unidos de no retroceder en Latinoamérica y por otro lado con otro problema más general que tiene que ver con lo que plantea Banu, que es el problema del capitalismo globalizado. Ahí habría que diferenciar los dos términos, capitalismo y globalización. El neoliberalismo en realidad es una propuesta, la última propuesta general que conocemos, por lo menos del capitalismo en la etapa actual, del capitalismo en una etapa imperialista, ¿no es cierto?, y un modelo que significa el neoliberalismo que tiene que ver con el predominio del capital financiero sobre el resto de la sociedad. A un extremo, ¿no es cierto?, que lo llevó a la crisis del 2008, 2009, ¿no es cierto?, donde la financiarización extrema provocó una crisis general de todo el sistema del neoliberalismo. De eso no hemos salido y de eso hasta ahora no hay perspectiva de edificación de un modelo distinto que le permita al capitalismo efectivamente entrar en una etapa distinta y superior. Por eso digo, el capitalismo es una cuestión y lo de globalización es otra cuestión, porque el capitalismo puede terminar y puede sobrevenir algo que no conocemos, que llamemos socialismo, que llamemos como llamemos, pero la globalización no va a dar marcha atrás. Eso es imposible. Es decir, la globalización tiene que ver justamente con un avance en el desarrollo de las fuerzas productivas a escala internacional que no puede dar marcha atrás. Es imposible eso, es decir, es necesaria una globalización de otro carácter. Lo que pasa es que esta globalización es la globalización al modelo del capitalismo imperialista norteamericano, fundamentalmente. Mientras que los chinos, por ejemplo, que hoy son parte de la Organización Mundial del Comercio y que postulan un modelo diferente, no están en contra de la globalización, de ninguna manera. No están en contra de la Organización Mundial del Comercio siquiera. Y además han planteado claramente que han adoptado la bandera de la lucha contra el proteccionismo que desarrolla Trump presento como una bandera propia. Y eso no es un problema de oportunismo del momento nada más. No, es una cuestión que está inserta en la concepción general que tiene sobre el desarrollo de la sociedad humana. Y acá voy a otro término. Badiou plantea la falta de perspectiva estratégica. Yo dije que, sin embargo, había una perspectiva estratégica en Latinoamérica. Esa perspectiva estratégica hoy aparece dormida, lo siento por este avance de la derecha, pero no está sepultada la perspectiva estratégica latinoamericana. Y hay otra perspectiva estratégica, a menos que saquemos una conclusión sobre lo que sucede en China y digamos, simplificando, como dicen muchos teóricos, que en realidad China se reconvirtió al capitalismo. Yo no comparto de ninguna manera esa mirada sobre la situación de China. De ninguna manera China se reconvirtió al capitalismo. China tiene una economía mixta y tiene una conducción, que es la conducción del Partido Comunista sobre la sociedad. Y una tiene una estrategia general que incorpora las formaciones capitalistas para su propio desarrollo, donde tiene que atender a 1.300 millones de habitantes que vivían en la miseria y la pobreza, y llevarlos a la vida moderna. Pero eso no significa que se haya reconvertido al sistema capitalista. De ninguna manera. Eso está en juego. Es una cuestión que está en debate, creo que yo, incluso dentro de China. Y habrá que ver cuál es la perspectiva. En principio, no se conoce de ningún país en el mundo que diga que las relaciones comerciales que tiene China con ellos tienen las características que tienen las relaciones comerciales del imperialismo con los países dependientes. No existe eso. Si no, demuéstreme lo contrario. No hay. Es decir, hay reglas diferentes en el desarrollo de las políticas internacionales. Es decir, yo no creo, como Badiou, que no existan perspectivas estratégicas. Sí es cierto que no son patrimonio, ¿no es cierto?, de los movimientos populares y nacionales de las naciones. Los movimientos nacionales y populares y de izquierda andan por el mundo sin una clara dirección estratégica. Andan protestando todavía por la caída del muro de Berlín y por la desaparición de los socialismos, los socialismos reales que tenían pocos de socialismo y muchos reales. Pero no se han preocupado por reedificar una concepción estratégica para dirigir sus luchas. Creo que ese es el momento que tenemos y que podemos muy bien gritar la pelea contra el macrismo y que no la vamos a aceptar. Pero si no recreamos una perspectiva del pensamiento nuestro para la dirección de las luchas populares, difícilmente esas luchas populares puedan concitar la adhesión de las mayorías, que es lo que necesitamos. Porque a Macri, a Bolsonaro o a quien sea, no le podemos ganar si no podemos enamorar a los pueblos. Y los pueblos no se enamoran solamente con tener un liderazgo que yo acepto e impulso, que es el de Cristina, que en el caso de la Argentina, el de Lula en el caso de Brasil. Sino que necesitan también tener un modelo de sociedad para proponer, un modelo superador, un modelo que le dé al mundo, a la sociedad y a la Argentina y al pueblo. Es una perspectiva estratégica de salida, de esta crisis sin salida. De Bolsonaro, de filofallista o no, es lo menos importante de eso. El fascismo es una expresión de la derechización de la situación internacional ante la crisis y la falta de salida del neoliberalismo. Inevitablemente es un fenómeno internacional y no nacional, porque el problema que tenemos planteado es internacional. Recuerdo, hace poco creo, en una exposición, Eduardo Rosami me planteó una crítica medio velada de que yo anteponía, o que digamos, tenía un estilo clásico de la vieja izquierda, que era hacer depender las cuestiones nacionales de las internacionales, decía él. Yo creo que ese ha sido efectivamente un error de las izquierdas. En la Argentina lo hemos conocido en cómo la izquierda enfrentó al peronismo, o sea, con esa mirada que venía de la internacional comunista, que hacía del frente antifascista el aspecto principal de las políticas de los partidos comunistas en cada uno de los países. Eso es cierto. Sin embargo, yo digo lo siguiente, no es siempre igual la situación del desarrollo de las políticas nacionales, depende de las condiciones internacionales, siempre. Si el peronismo supo utilizar la Segunda Guerra Mundial y la caída, digamos, del cinturón de hierro del imperialismo británico sobre el país independiente para luchar por su propio desarrollo. Fue oportuno, pero fue una visión de lo que pasaba en el mundo de Perón. Me siento que hizo posible esa situación. Hoy estamos en una situación distinta. Hoy las políticas nacionales crecientemente dependen del curso de los acontecimientos internacionales, porque dependen, en primer lugar, del neoliberalismo y del proyecto neoliberal a escala mundial. Y por otro lado, dependen también de esta lucha geopolítica que se está desarrollando en el mundo y que de alguna manera arrincona a cada uno de los países y los obliga a posicionarse y a colocarse en un lugar de una lucha que nos abarca a todos y que nos interesa a todos. Gracias compañeros.